En 2022 se estrenaron nada más que 599 dramas, comedias y programas de televisión con guía en original. Y esto hablando solo de series, hay que sumarle más de 3.000 estrenos de películas a nivel mundial. Solo un porcentaje de todas ellas provienen de Hollywood. Pero como comprenderéis, detrás de todas estas producciones hay equipos de guionistas profesionales que se reúnen en sala de escritores para traernos las mejores y más pulidas obras de arte a nuestras plataformas de streaming y a la gran pantalla. Tal vez creáis que viven como reyes en Casas Doradas en Beverly Hills, California. Pero al parecer ese no es el caso y el Sindicato Americano de Guionistas, con miembros tan ilustres como nuestros queridos J.D. Payne y Padre McKay, showrunners y guionistas de los Anillos de Poder, han entrado en huelga, reivindicando aumentos en sus salarios y compensaciones. Además de cláusulas en contra del uso de la inteligencia artificial por parte de los estudios. Y todo ello para poder tener una vida digna. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de cuáles son las peticiones de estos guionistas, cuál ha sido la respuesta de los estudios y cómo todo esto nos va a afectar a ti y a mí como espectadores, sobre todo después de la recepción que hemos dado a muchas de las producciones que nos han llegado estos últimos años. Y vamos a ver las cuatro peticiones o demandas que más me han llamado la atención de la lista de peticiones de los guionistas de América y luego vamos a ver la respuesta a estas peticiones por parte de los estudios. Y lo vamos a hacer con la ayuda de este artículo de GQ que habla de todo sobre la huelga de escritores. ¿De qué podrían tener que quejarse estos guionistas? Pues resulta que de mucho, las personas que hacen televisión y películas no solo son creativos y artistas que realizan sus sueños de infancia, también son personas que se levantan todos los días y van a trabajar sus trabajos de alta exigencia ni extrema precariedad. Y como muchos otros trabajos en todo el país, cada vez es más difícil ganarse la vida como escritor, incluso para las personas que están consiguiendo trabajo. Así que como veis, ser guionista en Hollywood no es el sueño que muchos pensábamos. ¿Por qué? Pues porque no se les paga muy bien en realidad. Solo algunas personas ganan realmente mucho dinero, porque como en cualquier campo creativo, hay algunas personas que ganan mucho y otras que no. Y ese nivel de estrellato lucrativo es funcionalmente una lotería. Pero claro, no puedes esperar que ganen lo mismo aquel que ha escrito los guiones de Breaking Bad que el que ha escrito los guiones de Seahulk, por ejemplo. O eso espero yo, porque si no, no sé dónde va a acabar nuestro entretenimiento. En cualquier caso, nos hablan de la necesidad de subir los sueldos base, como no podía ser de otra manera, la necesidad de subir las ganancias residuales, que básicamente son lo que ganan los escritores, guionistas y directores al vender una producción que ellos hayan hecho, como por ejemplo una serie. Si tú haces Seahulk, se la vendes a una cadena de televisión y lo que paga esa cadena de televisión por emitir esa serie llega a la productora y parte de esos beneficios van para el director, para los actores y para los guionistas. Y forma una parte muy importante de lo que pueden llegar a ganar estos guionistas. De hecho, todas las huelgas que ha habido hasta el momento han sido para ganar este tipo de derechos residuales. En el 60, para ganar los derechos de emisión cuando una película se transmitía por televisión. En el 73, para el mercado emergente por cable. En los 80, por los vídeos caseros, VHS. En el 2007, por los nuevos medios, básicamente internet, plataformas de streaming. ¿Qué pasa? Pues que ahora hay tantas series en producciones, las 599 del 2022, por ejemplo, sin ir más lejos, que no se está ganando tanto por este tipo de derechos de transmisión. De manera que los escritores quieren un aumento en estas ganancias residuales porque su serie de 3 al 4 como National Treasure no les va a reportar tantos beneficios en años venideros como te lo aportaba antes al revenderla a una cadena de televisión nacional. Y básicamente se quejan de que con esta filosofía de hacer tantos shows, las productoras están intentando hacer más con menos, lo cual lo aplican a la sala de escritores y están intentando contratar menos escritores y por menos tiempo. Y por último, la última de sus exigencias tiene que ver con la inteligencia artificial. Quieren que los estudios no puedan usar inteligencia artificial que pueda reemplazarles, por supuesto. Y ojo, porque como vamos a ver, ellos sí que admiten que quieren hacer uso de esta tecnología y apropiarse el mérito de haberla utilizado como si lo hubiesen escrito ellos. Porque vamos a ver cuál ha sido la respuesta del sindicato de productores, productores de televisión y de películas, de americanos, que responden a estos puntos de una manera pues muy clara. Por un lado, empiezan respondiendo a la dotación de personal obligatoria y duración de empleo que están pidiendo los guionistas para que no se les trate como un geek work y puedan tener un trabajo más estable. Están pidiendo que shows, por ejemplo, de ocho capítulos tengan siete escritores de manera obligatoria, que tengan que tener siete guionistas en la sala de escritores, sí o sí, y que tengan una duración mínima de contrato por una serie de semanas. Y cuantos más episodios tenga la serie, pues más escritores mínimos va a tener que tener. Es impresionante, como lo podéis ver aquí en pantalla. Lo que contestan los estudios es que estas propuestas requieren que los estudios cuenten con un programa con cierto número de escritores que serán contratados por un periodo de tiempo específico que puede no estar alineado con el proceso creativo. Si es necesario escribir, se contratan escritores. Pero estas propuestas requieren el empleo de escritores de manera obligatoria, ya sean necesarios para el proceso creativo o no. De manera que no quieren aceptar, como es normal, pues estas exigencias. Y argumentan que no quieren aplicar esta solución única para todos los espectáculos que son únicos y diferentes en su enfoque del personal creativo. En cuanto al aumento salarial, los guionistas están pidiendo el mayor aumento en los últimos 25 años. Y dicen que el aumento que están ofreciendo realmente las productoras es de tan solo 41 millones de dólares anuales. Sin embargo, las productoras nos hacen ver que están ofreciendo también un pack completo de planes de pensiones y salud que suman 97 millones de beneficios adicionales de manera anual. En cuanto a los residuos de transmisión, aquí es muy curioso porque vamos a ver qué es lo que están ganando actualmente los guionistas por las ganancias residuales de derechos de transmisión, etcétera, etcétera, en plataformas de streaming. Por un lado nos dicen que en el contrato más reciente de 2020 ya se negoció un aumento del 46% en los residuos de los programas de transmisión. ¿Qué están pidiendo los guionistas? Un aumento del 200% sobre las tarifas actuales. Bajo la fórmula actual, para una serie de una hora producida para Netflix o Amazon Prime Video, un escritor recibe 72.000 dólares en residuos por un episodio durante tres años. En cinco años esa cantidad crece a 99.000 y en siete años 114.000 dólares. Sin contar su salario anual, semanal o lo que sea, por haber escrito eso, que aquí abajo lo vamos a ver. El tercer punto al que van a responder el sindicato de productores es al de que se les está utilizando a los guionistas como gig jobs o trabajos temporales que no tienen la misma estabilidad de un trabajo a tiempo completo. Pero la realidad es que con los propios datos que nos dan el sindicato de guionistas de que un guionista trabaja solo entre 20 y 24 semanas al año, un escritor que trabaje eso de media, porque es la media de lo que está trabajando ahora mismo, gana entre 91.000 y 109.000 dólares al año cuando se usan los mínimos, los mínimos de escala. Y un guionista productor gana entre 150.000 y 180.000 utilizando los mínimos de escala. Estas cifras asumen que el escritor se le paga a escala, pero con frecuencia las tarifas semanales de los escritores superan regularmente estos montos. Básicamente nos están diciendo los estudios que actualmente los escritores ganan más de 28.000 dólares por un guion de media hora y más de 41.000 dólares por un guion de una hora. Y no solo eso, sino que también nos explican que a los guionistas se les da planes de pensiones, seguridad social y también derechos de maternidad y paternidad. Básicamente tienen todas las ventajas de un trabajador fijo, pero trabajando menos de medio año. Y encima lo que ganan es un sueldo de 91.000, 109.000 dólares para un guionista normal, guionista productor 150.000, 180.000. ¿Qué responden respecto a la inteligencia artificial las productoras? Y esto es muy interesante porque nos revela también en parte cómo están usando los propios guionistas esta inteligencia artificial. Dicen, somos empresas creativas y valoramos el trabajo de los creativos. Las mejores historias son originales, perspicaces y a menudo provienen de las propias experiencias de las personas. La inteligencia artificial plantea cuestiones creativas y legales difíciles e importantes para todos. Por ejemplo, los escritores quieren poder usar esta tecnología como parte de su proceso creativo sin cambiar la forma en que se determinan los créditos, lo cual es complicado dado que el material de inteligencia artificial no puede tener derechos de autor. Así que el escritor lo que quiere es utilizar la inteligencia artificial, apropiarse del contenido que cree y ponerlo bajo su nombre. Y no quiere que los estudios sean capaces de hacer esto sin contar con ellos. De manera que ellos serían los únicos autorizados para utilizar estas herramientas. Además, ¿quién va a comprobar que lo que alguien ha hecho en su casa ha sido mediante el uso de inteligencia artificial o no? Eso realmente es muy difícil de comprobar. Y esto también es muy interesante porque refleja el miedo que tienen los guionistas a perder su trabajo a la inteligencia artificial. Y es cierto que ha aumentado mucho estos últimos años, pero también es cierto que la calidad de las series actuales como guiones, como por ejemplo vamos a poner el de Seahulk o el de Los Anillos de Poder, con el que estoy más familiarizado, que bajan muchísimo la calidad de lo que es el guión porque hay gente que está valorando otros puntos de la producción, como el vestuario o los efectos especiales, etcétera, etcétera. Pero si nos fijamos simplemente en el guión, tenemos que admitir que el nivel y la calidad de los guiones en los últimos años, sobre todo el año pasado, en general ha bajado muchísimo. Y hemos llegado a un punto en que es muy probable que la inteligencia artificial sea capaz de superarlo. ¿Y en qué me baso para decir todas estas afirmaciones de que realmente ha bajado la calidad de los guiones? Pues fijaros en esta gráfica de lo que es las ganancias en taquilla durante el transcurso de los años. Podéis ver que fue subiendo desde los 2000 hasta llegar a 39.000 millones prácticamente en el año 2019. Luego llegó el COVID y obviamente todo se fue a la mierda. En el 2021 se recuperó tantito, pero aún seguían cosas cerradas, así que no se recuperó del todo. Y en 2022, que yo creo que podemos acordar en que no había excusa para que el cine no estuviese otra vez en la normalidad, el nivel al que llegó es de 22.000 millones, que básicamente se puede equiparar a lo que se ganaba en 2006, precisamente, antes de la anterior huelga de escritores. Desde 2006 no se veía una taquilla tan baja, bueno, sin contar 2021 y 2020. Así que como podéis ver, en lo que se respecta a cine, no podemos decir que la calidad de las producciones, en lo que tienen mucho que ver el guión, como el propio Hitchcock decía, lo que se necesita para una buena película es guión, guión y guión, esté triunfando demasiado. Y lo mismo está pasando con los shows de streaming. El propio Disney Plus estaba creciendo como una moto afirmando que en 2024 llegarían un número de suscriptores con los que sería rentable la plataforma de streaming, a la que están echando un montón de pasta para sacar shows como National Treasure, Willow, Seahulk, etcétera, que no sé cómo esperan que vayan a mantener suscriptores con ese nivel de calidad en sus nuevos estrenos. En el primer cuarto de 2023, Disney Plus perdió suscriptores. Ya no es que ganase, sino que perdió. Así que difícil vemos que vaya a ser rentable la plataforma. Aunque por otro lado, la única plataforma de streaming que realmente tiene esperanzas de ser rentable a estas alturas es Netflix, en mi opinión. Pero eso ya es otra historia. ¿Y cómo nos afecta todo esto a nosotros? Vamos a ver que muchas de las series que se van a estrenar y otras producciones como películas pueden verse retrasadas. Y también en este artículo, por ejemplo, de GQ nos dicen que puede ser afectada su calidad. ¿Por qué? Porque los guionistas no podrán tener decisiones creativas que muchas veces se toman durante producción y esto puede ocasionar que pues tengamos obras de menor calidad. ¿Cómo puede ocurrir en los Anillos de Poder temporada 2? Que os pongo por aquí la noticia porque al parecer el señor J.D. Payne y el señor Patrick McKay van a estar en huelga. Van a estar en huelga porque forman parte del sindicato americano de guionistas y por lo tanto van a faltar a los 19 días de filmación que quedan de la temporada 2 de Anillos de Poder, lo que supone que no podrán tomar decisiones creativas durante estos 19 días y por lo tanto la calidad de la serie puede que empeore. Todo dependerá de las personas que se quedan a cargo. A lo mejor esto de esperanza es alguno que todavía tenga alguna esperanza, pero dejadme que os diga, la persona que se queda a cargo en última instancia es la productora ejecutiva, Lindsay Weber, que venía del mismo sitio de donde venían estos dos. Y estas son las noticias. Por favor, dejadme en los comentarios qué opináis vosotros. Además, dejar que os deje por aquí mis redes sociales, que las acabo de empezar y están un poco pues en auge, con muy poca gente metida por ahora, pero bueno, ahí iré colgando nuevas noticias, así que si queréis entrar y uniros por ahí. Y por último, si queréis apoyar al canal, tenéis dos opciones, uniros por YouTube o por Patreon. Y hasta que nuestros caminos se vuelvan a cruzar. ¡Buen camino!